bienvenido mi gente a un nuevo video de sierponline.com y para el día de hoy vamos a hacer una breve reseña o no es solamente una reseña porque yo no la he instalado pero vamos a ver cómo es o qué es disney plus ya hace varios días que salió varios meses yo creo que salió en eeuu finalmente llegó aquí a francia lo vamos a instalar vamos a ver qué hay que hacer para tener los siete días gratis que yo que estamos ofreciendo y vamos a darle un chequeado full a la aplicación a ver de qué se trata y que nos puede ofrecer y si funciona con en google chromecast que es algo que nos interesa realmente así que vamos a grabar nuestra pantalla en 321 ahí está grabando la pantalla entonces vamos a hacer todo lo voy a mostrar aquí de este lado vamos a descargar la aplicación vamos a instalarla disney plus o ya la tengo instalada pero no le he configurado entonces bien ok inmediatamente abrimos la aplicación nos salen los como iniciar los siete días de pruebas gratis así que lo que vamos a hacer es que vamos a aceptar lo dice aquí introduce tu email vamos a ver si nos permite lo guiarnos con alguna de nuestras cuentas aparentemente no y me voy a coger el mail personal nos interesan ofertas especiales para darle a continuar voy a darle a aceptar ay mi madre son aparentemente son cuatro pasos acepto y continuo introducir una contraseña ok ya estoy viendo algo mal aquí y es que no puedo iniciar sesión con una cuenta de una de mis redes a veces a veces utilizan facebook a veces utilizan google y así sucesivamente no me acepto eso de todas maneras vamos a continuar y ahí google que me está preguntando si quiere guardar mi contraseña le voy a decir que sí que me la guarde y entonces aquí 4 de 4 que es lo que yo quiero solicitar entonces dices 7 al mes o 70 al año dice pagos automáticos de 7 mensuales dice ok aquí tú puedes habilitar los pagos automáticos al final de los 7 17 días de prueba yo voy a poner los 6 pagos mensuales vamos a ver que me sale aquí empezando el 25 de abril yo supongo que me van a recordar para yo pagar y voy a aceptar con mi cuenta de google pay que esta es la suscripción que quiero dice controlar el backup de los pagos voy a ver que me sale me sale solamente dos tarjetas y no porque esta opción es únicamente de google pay aquí está iniciando sesión y inmediatamente ya tengo acceso al catálogo de disney plus en streaming vamos a darle aquí estar es streaming disney ok y me salí muy importante pueden ver ahí aquí en la parte de arriba a la derecha el icono del chromecast para hacer streaming para hacer un cast la presentación del dispositivo a la televisión entonces si se dan cuenta aquí están los 5 proveedores de contenido más importantes de esta plataforma que sería disney, pixar, marvel, star wars y national geographic voy a tomar uno voy a tomar marvel que es el que más me interesa claro y vamos a ver que podemos encontrar aquí del universo cinemático más sobre marvel agents of shield series y especiales series animadas mini aventuras spider verse o sea historias originales tenemos algunas películas aquí vamos no sé si las tienen todas hay una gran cantidad vean aero man 1 o 2 Thor Capitán América Avengers Thor Capitán América Ant-Man Civil War Iron Man 3 Guardianes de la Galaxia hay varias no están todas me doy cuenta pero hay dos o tres vamos a elegir una vamos a elegir vamos a elegir un clavito vamos a elegir este clavito ok miren como se ve de una vez puedo darle play puedo descargarla yo creo vamos a ver si se puede descargar si yo lo quiero parar ok le doy remove download ok puede descargar ya se puede ver ahí motor de búsqueda aquí ya lo vimos la descarga pantalla principal y esta es la configuración de la cuenta entonces ya yo me imagino que eso se va a ir configurando a medida que 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 si usted se quiere quedar con ellos si no se quiere quedar método de pago entre otras cosas entonces yo supongo que son siete por perfil y y que podemos hacer editar perfiles no sé cómo no sé cómo es el asunto si si es como Netflix que tú tienes que pagar una membresía para que mucha gente la use o si es solamente siete euros por un solo dispositivo eso no lo sé lo que sí sé es que podemos hacer streaming vamos a hacer una prueba de streaming vamos a hacer streaming de de yo voy a poner una cual era yo voy a poner una esta que ahí sí le voy a dar streaming voy a poner mi Chromecast para para ver qué tal ahí estoy ready voy a dar mi Chromecast de la habitación y vamos a ver cómo se ve el contenido en el Chromecast ok de igual manera cuáles son las opciones de idiomas que tenemos aquí extras detalles no me sale una forma aquí ok mi hijo es ready to cast aquí le voy a dar play entonces ahí sí está enviándose mirándose como se dan cuenta miren cómo se ve en el Chromecast miren cómo se ve en el teléfono entonces importante audios disponibles que tienen subtítulos disponibles que tienen esto lo pueden cerrar adelantarlo por 10 segundos pausa retroceder por 10 segundos y el control de volumen también lo tenemos ahí como la barra de progreso de la película y bien vamos a hacer una pausa aquí podemos solamente pausar y para cerrarla creo que le volvemos a dar al icono del Chromecast le doy stop casting y ahí ya se me detiene la película entonces este es simplemente un servicio más de streaming no tengo muchísimas de que información relacionado con él como ya pueden darse cuenta y lo único que me interesaría preguntar es cuántas cuentas por 7 a mes nosotros tenemos derecho a utilizar si yo le doy ayuda vamos a ver que nos puede salir ayuda de Disney Plus vamos a ver bueno no me sale la pregunta en primera plana sin de cuentas si aun ecuenciéndome de unaek y la ley bueno fin de cuentas no encuentro la respuesta aquí todo caso esto ha sido solamente un video informativo Si les gustó el video dole like Comparte si usted cree que le puede servir a alguien más Y no olvide suscribirse a mi canal Para más videos De tecnología Yo te zamiente hasta la próxima